Bueno, bienvenidos. En esta ocasión les traigo algunos textos de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová que le quitaron a la Biblia. La pregunta es, ¿por qué los quitaron? ¿Será porque no concuerdan con sus doctrinas falsas? Bueno, empecemos. Esta es una comparación con la con la Biblia Reina Valera de 1960. Biblia Reina Valera 1960 y traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Mateo 18.11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Vemos que la traducción del Nuevo Mundo no tiene nada. Mateo 23.14. Hay de vosotros eslibas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Marcos 7.16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Bueno, para ellos esto no era muy importante al parecer. Marcos 9.44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué será? ¿Será porque no concuerda con su doctrina? Ya que ellos no enseñan. Enseñan que no hay infierno. ¿Será por eso? Bueno, sigamos. Marcos 9.46. Marcos 11.26. Marcos 11.26. Bueno, creo que para ellos el perdón tampoco es importante. Ellos creo que lo más importante que dicen ellos es andar predicando de casa en casa, creo, y regalando sus atalayas. Pero perdonar o no perdonar para ellos creo que no es muy importante. Bueno, continuamos. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los iniquos. Marcos, esto sí es algo terrible porque... Marcos 16.9.20. Vemos que la traducción del Nuevo Mundo no tiene nada. Lo quitaron completamente. Bueno, veamos por qué razón. ¿Cuál es la razón de por qué lo quitarían? Habiendo puesto resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Aquí vemos que no se acomoda su doctrina, ya que ellos no echan fuera demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con ella, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, Bueno, será por esto, porque los que no creyeron serán condenados. Bueno, continuamos. La palabra, con las señales que le seguían. Mmm, interesante. ¿Será porque estas señales seguirán? ¿Será porque hablarán nuevas lenguas? ¿Será porque echarían fuera demonios? ¿Será porque pondría las manos sobre los enfermos y sanarían? ¿Será por eso? Ya que ellos no hacen eso, ellos no creen eso. Ellos, toda manifestación de ese tipo, de milagros, de liberación, para ellos todos se lo achacan al demonio. ¿Será por eso? Interesante, ¿no? Juan 5, 7 Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, no se acomoda con la sanidad divina, ¿no? Juan 7, 53 Y Juan 8, 11 Vemos Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres, ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, señor. Entonces, Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete, y no peques más. ¿Por qué lo quitarían? ¿Será porque Jesús tiene la facultad de perdonar pecados? ¿Será porque Jesús perdona los pecados? Interesante, ¿no? Hechos de los apóstoles 8.37 Felipe dijo, Si crece todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ah, miren, interesante. ¿Será porque ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Será porque ellos creen que Jesús es el Arcángel Miguel? Interesante, ¿no? Hechos de los apóstoles 15.34 Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Hechos de los apóstoles 24.7 Pero interviniendo el tribuno, Lisas con gran violencia le quitó de nuestras manos. Hechos de los apóstoles Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. La gracia de nuestro Señor 24 Romanos 16.24 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Por qué lo quitarían? ¿Será porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Señor, no concuerda? Interesante, ¿no? Primera de Juan 5 Del 6 hasta el 8 Aquí pasa algo interesante porque El número 7 Ellos no tienen el 8 Ellos partieron en 2 El 7 Y le pusieron Omitieron una parte Y le brincaron hasta el 8 Veamos Este es Jesucristo Que vino mediante agua y sangre No mediante agua solamente Sino mediante agua y sangre Y el Espíritu es el que da testimonio Porque el Espíritu es la verdad Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Y estos 3 Son 1 Y 3 son los que dan testimonio en la tierra El Espíritu, el agua y la sangre Y estos 3 concuerdan Veamos que pusieron ellos Este es el que vino por medio de agua y sangre Jesucristo No con el agua solamente Sino con el agua y con la sangre Y el Espíritu Es lo que está dando testimonio Porque el Espíritu es la verdad Porque hay 3 que dan testimonio El Espíritu, el agua y la sangre Y los 3 están de acuerdo Increíble, ¿no? Quitaron Porque 3 son los que dan testimonio En el cielo El Padre, el Verbo Que es Jesucristo Y el Espíritu Santo Y estos 3 son 1 ¿Por qué será? Porque no concuerda con su doctrina Porque claramente aquí aparece la Trinidad Claramente dice Y estos 3 son 1 Lo que pasa es que ellos piensan que Piensan en Dios O creen en Dios de una manera errónea Ellos nos acusan a nosotros los trinitarios De que creemos en Dios de 3 cabezas Que eso, que eran el paganismo Y cosas así Nos acusan, ¿no? Nos acusan porque ellos Ignoran esta cosa Que los 3 son 1 Pero Es algo complicado de explicarlo Para ellos no lo entienden No lo entienden Pero nosotros que Que tenemos el discernimiento Que el Espíritu Santo Está dentro de nosotros Podemos entender esto Apocalipsis 1.11 Y que decía Yo soy el Alfa y la Omega El primero y el último Escribe en un libro lo que ves Y envíalo a las 7 iglesias Que está en Asia Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia Y la Odisea Ellos le quitaron Ellos le quitaron Que decía Yo soy el Alfa y la Omega El primero y el último ¿Por qué lo quitaron? Porque claramente El Alfa y la Omega Se refiere a Jesucristo Apocalipsis 5.14 Los 4 seres vivientes Decían Amén Y los 24 ancianos Se postraron sobre su rostro Y adoraron al que vive Por los siglos de los siglos Y las 4 criaturas vivientes Se pusieron a decir Amén Y los ancianos Cayeron y adoraron ¿Por qué le quitaron Y adoraron al que vive Por los siglos de los siglos? ¿Será porque El que vive por los siglos de los siglos Aquí Claramente se refiere a Jesucristo? Interesante ¿no? Bueno Próximamente voy a subir un video Donde voy a Demostrarles Incluso con su Biblia de ellos Con la traducción del Nuevo Mundo Pero siempre comparándolo Con la Con la Reina Valera Les voy a demostrar Que el Espíritu Santo No es una fuerza activa Que el Espíritu Santo Es una persona Y lo más importante Que el Espíritu Santo Es Dios Ok Así que nos vemos Hasta la próxima No olviden suscribirse Aquí vamos a seguir Este Tocando más Estos temas Creo que Son unos temas interesantes Espero que les haya gustado El video Y si conoces Algún Testigo de Jehová No No Este Olvides Este Pasar el video ¿no? Para Igual Sacarlo de su error Aunque sabemos Que tienen Un espíritu Bien metido Ahí Un espíritu De error Pero Hay que orar Por ellos Hay que orar Por ellos Porque no son malos Solamente Están engañados El enemigo Los tiene Atados Con Un espíritu De error Y Una cosa Muy importante Que son muy arrogantes Ellos creen Que tienen La salvación Y entonces Ellos piensan Que nosotros Somos los malos Ellos piensan Que nosotros Estamos equivocados Y Próximamente También tocaré Los temas De De los mormones Y los adventistas Y veremos Que otras sectas ¿no? Que no se acomodan A A la sana doctrina Bueno Muchas gracias Suscríbanse Dejen sus comentarios De que temas Quieren que hablemos Y nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Saludos Y bendiciones En el nombre Poderoso De Jesucristo Amén De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo